Música 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 No me gusta la libertad Y sentir un poquito, sentir que busca la libertad Ahora si llores por la mano, el corazón se presenta Que me vale la muerte, con una antipaleta Y al sol no quiere, lo de mujer no hace caer Ahora si llores por la mano, el corazón se presenta Que me vale la muerte, mañana por la muerte Todos los amores de gana, y los como mexicanas